Informe completo. Biden y sus asesores aconsejan a Israel que evite ampliar la guerra con el ataque de Esboya. Biden y su equipo advierten a Israel contra la escalada del conflicto con Hezbollah mediante un hostigamiento. Los funcionarios de defensa israelíes han expresado su apoyo a un hostigamiento preventivo contra Esboya, mientras que el primer ministro Netanyahu se mantiene cauteloso. Los funcionarios estadounidenses desaconsejan un hostigamiento importante contra Esboya, ya que creen que Israel tendría dificultades en una guerra en dos frentes contra Hamas y Esboya, que potencialmente podría atraer a Estados Unidos e Irán. La administración Biden está preocupada por la planificación militar de Netanyahu y ha estado instalando a sus homólogos árabes para ayudar a prevenir una guerra entre Israel y Hezbollah. Si bien los temores de un hostigamiento preventivo inmediato han disminuido, persisten las inquietudes sobre posibles reacciones exageradas de Israel a los hostigamientos con cohetes de Esboya o tácticas duras en una ofensiva terrestre contra Hamas que podría obligar a la participación de Esboya. Durante las reuniones con funcionarios israelíes, Biden y Blinken expresaron sus preocupaciones, sin utilizar un lenguaje contundente, para evitar provocaciones tras los hostigamientos del 7 de octubre. El ministro de Defensa, Joab Gallant, ha sido un firme defensor de un hostigamiento preventivo contra Hezbollah, pero otros funcionarios lo rechazaron. Biden destacó los riesgos de una guerra en dos frentes en su reunión con el Gabinete de Guerra Israelí y trazó paralelismos con decisiones militares estadounidenses pasadas. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado declinaron a hacer comentarios, mientras que el ejército israelí y Gallant también se abstuvieron de hacer declaraciones. La oficina de Netanyahu enfatizó la unidad de Israel en la guerra contra Hamas y advirtió a Hezbollah de las consecuencias si se une al conflicto. La administración Biden ha evolucionado en la forma de transmitir sus preocupaciones a Israel, enmarcándolas finalmente en el contexto de las lecciones aprendidas de la respuesta de Estados Unidos a los hostigamientos del 11 de septiembre. Durante el viaje de Blinken por la crisis en Oriente Medio y la visita de Biden a Tel Aviv, la administración optó por un tono profesional al abordar el tema. Actualmente, Netanyahu ha optado por no apoyar una ofensiva significativa contra Hezbollah, a pesar de las recomendaciones de Gallant y altos funcionarios militares, según informaron las autoridades estadounidenses e israelíes. Además, el ejército israelí hasta ahora se ha abstenido de responder con fuerza excesiva al lanzamiento esporádico de cohetes de Hezbollah. Sin embargo, la rápida evolución de las circunstancias del conflicto puede llevar a un cambio en este enfoque. Los funcionarios estadounidenses e israelíes afirman que aún no han descubierto pruebas que indiquen la participación de Hezbollah o Irán en la planificación de los hostigamientos de Hamas. Las autoridades estadounidenses e israelíes sugieren que varios altos funcionarios de Hezbollah e iraníes parecieron sorprendidos por estos hostigamientos. Además, durante varios años, funcionarios estadounidenses y aliados han evaluado que los líderes de Hezbo ya han tratado de evitar una guerra a gran escala con Israel. Los funcionarios de inteligencia conocidos con el asunto afirman que la Agencia Central de Inteligencia CIA ha reconocido desde hace tiempo que Israel enfrentaría desafíos importantes en una guerra contra Hezbollah y Hamas. Un análisis reciente se ha centrado en las divisiones internas de Israel con respecto a los cambios judiciales propuestos por Netanyahu, que supuestamente han debilitado al ejército israelí. Las preocupaciones dentro de la Casa Blanca surgieron por primera vez sobre la posibilidad de una escalada del conflicto cuando funcionarios israelíes debatieron la idea de atacar preventivamente a Hezbollah y concentrar. Su principal esfuerzo militar en ese grupo poco después de los hostigamientos de Hamas del 7 de octubre. Los funcionarios de la Casa Blanca advirtieron contra esta idea y la desaconsejaron. Durante las deliberaciones internas israelíes, Netanyahu expresó cierto apoyo al hostigamiento, según funcionarios israelíes. Además, los oficiales militares israelíes idearon un plan que se centraba en atacar a Hezbollah, utilizando el pretexto de una invasión de Gaza como cobertura para un hostigamiento mayor en el norte. Sin embargo, Netanyahu pospuso la implementación del plan, engañando a Gallant y a otros defensores de la estrategia. Cuando Blinken llegó a Tel Aviv para su visita inicial durante el conflicto el 12 de octubre, los funcionarios estadounidenses estaban menos preocupados por tal hostigamiento, aunque todavía albergaban preocupaciones sobre posibles reacciones exageradas de Israel a los continuos hostigamientos con cohetes de Hezbollah. Hezbollah ha estado lanzando cohetes hacia el norte de Israel desde el comienzo del conflicto de Israel con Hamas, lo que provocó hostigamientos aéreos y fuego de artillería israelíes en el sur de Líbano. Sin embargo, el grupo se ha abstenido de ejecutar un hostigamiento importante hasta el momento. Los funcionarios israelíes afirman que Hezbollah ha fortalecido y adquirido mejores armamentos desde su última guerra con Israel en 2006, estimando que su arsenal consiste en aproximadamente 100.000 cohetes y misiles. Además, Hezbollah posee numerosos combatientes que han adquirido experiencia en la lucha contra el Estado Islámico en Siria. Además de las medidas de disuasión militar, la administración Biden está llevando a cabo simultáneamente una campaña diplomática para disuadir a Hezbollah de iniciar una guerra contra Israel. Si surgiera tal conflicto, Irán podría decidir unirse, transformándolo en una confrontación regional, aunque los funcionarios estadounidenses actualmente creen que Irán no desea involucrarse en tal guerra. Blinken y sus colegas han estado transmitiendo mensajes a Irán y Hezbollah a través de intermediarios como Qatar y China, instalando a estos adversarios de Israel a abstenerse de involucrarse en el conflicto de Amas. Como medida disuasor y adicional, el Pentágono ha enviado dos portaaviones al Mediterráneo Oriental y ha aumentado la presencia de tropas en la zona. El debate interno israelí en curso sobre si atacar a Hezbollah tiene similitudes con el impulso de la administración Bush para invadir Irak después de los hostigamientos del 11 de septiembre, incluso durante la guerra simultánea en Afganistán, donde tenía su base el grupo terrorista Al Qaeda, responsable de esos hostigamientos. Durante su discurso en Tel Aviv, Biden hizo tres declaraciones notables en alusión a los errores cometidos por Estados Unidos tras los hostigamientos del 11 de septiembre. Advirtió contra sucumbir a una ira abrumadora, estableciendo paralelismos con la respuesta de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Al buscar y lograr justicia, también se cometieron errores. Antes de la visita de Biden a Tel Aviv, Victoria Noland, una alta funcionaria del Departamento de Estado, y otros diplomáticos expresaron su preocupación a un grupo selecto de legisladores estadounidenses de que la administración Biden temía que Israel pudiera intensificar el conflicto mediante un hostigamiento importante. Estos diplomáticos expresaron su temor de que ciertos funcionarios israelíes, incluidos Netanyahu y Gallant, estuvieran impulsados por una ira ciega tras las atrocidades cometidas por los combatientes de Amas durante el hostigamiento del 7 de octubre. Blinken y sus colegas han estado transmitiendo mensajes a Irán y Esboya a través de intermediarios como Qatar y China, instalando a estos adversarios de Israel a abstenerse de involucrarse en el conflicto de Amas. Como medida disuasor y adicional, el Pentágono ha enviado dos portaaviones al Mediterráneo Oriental y ha aumentado la presencia de tropas en la zona. El debate interno israelí en curso sobre si atacar a Esboya tiene similitudes con el impulso de la administración Bush para invadir Irak después de los hostigamientos del 11 de septiembre, incluso durante la guerra simultánea en Afganistán, donde tenía su base el grupo terrorista Al Qaeda. Responsable de esos hostigamientos Durante su discurso en Tel Aviv, Biden hizo tres declaraciones notables en alusión a los errores cometidos por Estados Unidos tras los hostigamientos del 11 de septiembre. Advirtió contra sucumbir a una ira abrumadora, estableciendo paralelismos con la respuesta de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Al buscar y lograr justicia, también se cometieron errores. Antes de la visita de Biden a Tel Aviv, Victoria Nolan, una alta funcionaria del Departamento de Estado, y otros diplomáticos expresaron su preocupación a un grupo selecto de legisladores estadounidenses de que la administración Biden temía que Israel pudiera intensificar el conflicto mediante un hostigamiento importante contra Esboya y otros grupos armados. Grupos, según una persona familiarizada con la sesión informativa. Estos diplomáticos expresaron su temor de que ciertos funcionarios israelíes, incluidos Netanyahu y Gallant, estuvieran impulsados por una ira ciega tras las atrocidades cometidas por los combatientes de Hamas durante el hostigamiento del 7 de octubre. Blinken y sus colegas han estado transmitiendo mensajes a Irán y Esboya a través de intermediarios como Qatar y China, instalando a estos adversarios de Israel a abstenerse de involucrarse en el conflicto de Hamas. Como medida disuasor y adicional, el Pentágono ha enviado dos portaaviones al Mediterráneo Oriental y ha aumentado la presencia de tropas en la zona. El debate interno israelí en curso sobre si atacar a Esboya tiene similitudes con el impulso de la administración Bush para invadir Irak después de los hostigamientos del 11 de septiembre, incluso durante la guerra simultánea en Afganistán, donde tenía su base el grupo terrorista Al Qaeda. Responsable de esos hostigamientos. Durante su discurso en Tel Aviv, Biden hizo tres declaraciones notables en alusión a los errores cometidos por Estados Unidos tras los hostigamientos del 11 de septiembre. Advirtió contra sucumbir a una ira abrumadora, estableciendo paralelismos con la respuesta de Estados Unidos después del 11 de septiembre. Al buscar y lograr justicia, también se cometieron errores. Antes de la visita de Biden a Tel Aviv, Victoria Nolan, una alta funcionaria del Departamento de Estado, y otros diplomáticos expresaron su preocupación a un grupo selecto de legisladores estadounidenses de que la administración Biden temía que Israel pudiera intensificar el conflicto mediante un hostigamiento importante contra Esboya y otros grupos armados. Grupos, según una persona familiarizada con la sesión informativa. Estos diplomáticos expresaron su temor de que ciertos funcionarios israelíes, incluidos Netanyahu y Gallant, estuvieran impulsados por una ira ciega tras las atrocidades cometidas por los combatientes de Amas durante el hostigamiento del 7 de octubre. Y otros diplomáticos expresaron su preocupación a un grupo selecto de legisladores estadounidenses de que la administración Biden temía que Israel pudiera intensificar el conflicto mediante un hostigamiento importante contra Esboya y otros grupos armados. Grupos, según una persona familiarizada con la sesión informativa. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.